No, 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 no. Quiero ser el abrigo de tus eras Doña Beatriz No sabe lo difícil que me resulta escribir esto Pero debo ser sincero y la verdad es que no soporto que sea asqueroso patán de Dante Se case con una mujer como usted, tan hermosa, tan inteligente, tan decidida Me voy, pero quiero que sepa Que me siento muy orgulloso de haberle servido durante tantos años En los buenos y en los malos momentos Se despide su eterno e incondicional Leopoldo Ay, mi Leito Ay, Leito Decidió volver Eso me gusta Me gusta Raquel Hola, Beatriz ¿Y usted qué está haciendo aquí? Pues vine a felicitarla por su matrimonio ¿Y usted qué está haciendo aquí?